Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dawnstar Y continuaremos... Y vamos a hacer... Poquitito... Puse unos pocos muros, pero... Están... Y pretendo cerrarme en todo lo que es este espacio de acá hasta acá Así tengo otra torre Así que vamos a seguir en eso, creando muros Y para eso necesito los finales procesos Y ahora me he quedado pobre de madre ¡Va! Un poquito más... Oh, eso no me deja... ¡Ahí! Es mi... Cúmete... Mira, yo ahora tiraría hacia acá Y hasta ahí nomás llegó la madera Vamos a ver acá que hay ¿Qué tal los oscuros? Silón Estoy de gritar ¿Y a esto es a que tiene una chesta? Tengoقول que no ha rach慢慢 Sé, no hay que la idea Duncan Sí, no sé una�ora Madre, madre ¡Gracias! 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 ¡Uy! Estás por encima de eso, no ha pasado nada, que bueno. A ver el mapa. Ya. Vamos a ir hacia... Iremos hacia abajo. Por ahí no hay nada. Vamos a ir por la silla. Me pueden estar recoger igual estas cosas. No costando. Tiene más la hierba para hacer la forma. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Ouch, ouch. Me está atacando un árbol. ¡Au! 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 Me prendería fuego, pero siento que sería maldita. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Gracias! Segurando... Se n gearan mucha madera, yo feliz... En la vuelta. ¡Vamooo! Sewera mucha madera y yo feliz. ¡Vamooo! Me está sacando las cosas Esa rana No Mereza ser rana estúpida No, ¿qué estoy diciendo? Ay, 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 ay Comida, 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 ancas de rana Ay, el arroz no se muere Que duro el arroz Es igual le pegue a la abeja Ay, muere Ay, ese mismo No tenga Ahora vienen tres abejas pero ya es el colmo Y ese árbol no se muere Ni siquiera sé si puede morir Acaba de matar a una abeja ¿Me están atacando? No ¿Por qué? Bueno Vamos hecho Mori Dame algo lindo Por fin Hay unos troncos Vamos a comer en la canta No 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 Lo siento tengo hambre La No 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 Oh my God... Pero volvemos a lo que estábamos... Después de la batalla de tres mil euros del tronco... Muere... No recogí nada, no hay que ocultar... Si no me estoy a casa tronco... Hola Chester... Desocupado... Pobre tronco... Estructuras, tengo que hacer letreros... Jaula, conejera... Casa de cer... ¿Para qué quiere una casa de cer... Malmadura de madera... Mochila... Cuella de paja... No hay que... No hay que... Más muro No, no puse chueco Ya, bien Tal vez se le pongo Bien Sí, bien A ver Falta poquito y terminamos de cerrar Vamos a plantar para que esto no se vea tan pelado Uy Ay Eso no sé para qué sirve Están cayendo al suelo Ay Pero no me los quiero comer Basta No puedo coger ese ¿Qué he hecho? Pero Bueno Creo que si era No Ahí Espera que salga de día ¿Dónde está mi rollo de paja? Aquí está mi rollo de paja Aquí está Necesito recuperar sal Es que es un salón muy paja O lo que no se vea Ya sí, soy de día Y vamos a dejar hasta acá Y en el próximo episodio Yo creo que ya termina Es sellar esto No, no Nuestro muro Así que Eso es todo por hoy Nos vemos Chao Síganme en mis redes Suscríbanse a mi canal Se los agradecería mucho Y gracias por el apoyo ¡Suscríbanse a mi canal!